Muy bien, ¿ustedes? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, placer de saludarlos a todos en casa también. La extrañábamos en el mediodía porque usted es más de la noche. Es que se va siempre a la noche. Usted lo elige siempre a Gisela, a Ricardo y a Titito. Claro, no, a... A Tano. A Tano, perdón. Por eso ahora prefiere a Titito y se vino para acá. Claro, exactamente, los extrañaba, entonces bueno, dije voy a venir a visitarlos. Para contarles acerca de lo que ya estamos próximos a vivir todos los mendocinos porque ya se está palpitando en Vendimia, en las calles de Mendoza, ya están casi preparadas para... ¿Irá llover o no? Perdone que le interrumpa, porque es la gran pregunta. Ay, no se pasa la mala vuelta. No, no, pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo en el último momento o no? En realidad hay que tener en cuenta lo que dicen los pronosticadores, que hasta el momento dicen que al menos la vía blanca podría realizarse porque no estarían las condiciones climáticas, diríamos, afectando a la vía blanca, pero se espera que va a pasar el sábado. El sábado de la noche. Lo que pasa es que se va cotejando minuto a minuto, me parece el pronóstico. Claro, exactamente, no hay una precisión. El tiempo es como la vida misma, no se puede predecir mucho. Bueno, lo que hay que decir es que ya están los recorridos, al menos, de la vía blanca y del carrusel y lo vamos a ir identificando a partir de esta placa. Miren cómo va a ser el recorrido. Es importante también ver que, a diferencia de otros años, me parece que es más corto que otros años, por lo que he estado viendo. Nosotros con Noelia, vos también te has tocado, me refiero, hemos estado generalmente en el carrusel, el sábado a mediodía y a veces hacer algo. Yo también, Sergio. Este año nos toca, este año nos toca. Bueno, ahí podemos ver entonces desde dónde van a partir los carros, que es muy cerca ahí de la Plaza Independencia, como podemos observar, y van a seguir por calle San Martín, es decir, entre Empeltier y San Martín, van a lanzarse en Vía Blanca, van a ir por San Martín, van a doblar por las heras, llegan hasta Chile, hasta llegar a Emilio Civit, y van a dejar los carros en los portones del parque. Sí, ese va a ser el recorrido de Vía Blanca. Siempre igual la Vía Blanca es más cortita que el carrusel. Siempre es más cortita, exactamente. Bueno, ¿y cómo va a ser el carrusel? Como siempre otros años, ¿de dónde salen los carros de los portones del parque? Del parque General San Martín. Bueno, ahora no, van a salir desde Belgrano y Sarmiento. Ah, cambió el recorrido del carrusel, la salida. Cambió el recorrido del carrusel, exactamente. Lo tradicional era a partir de los portones del parque. Bueno, ahora no. De hecho, muchas veces nuestro puesto estaba en aquella época en la calle Emilio Civit. Claro, bueno, ahora va a comenzar el recorrido en calle Belgrano y Sarmiento. A partir de allí va a ser todo el recorrido a la inversa de la Vía Blanca y va a finalizar en Aristides Villanueva y Walunzurmer. ¿Sí? Así que va a ser el recorrido a la inversa. Esto va a ser el carrusel, obviamente, que es mucho más largo. ¿Se sabe el motivo del cambio? ¿El gobierno, Cultura, ha dicho algo o no? No, es que ha sido una decisión de gobierno de cambiar quizás algunas cuadras, porque en realidad son algunas cuadras. Yo creo que siempre, igual, año tras año lo que se trata es de darle agilidad, ¿no? Que no haya vaches, que se sostenga, digamos, de una forma paulatina, pero constante. Claro, que sea atractivo. Claro. Atractivo para quienes lo transmitimos a través de los canales y también para el turista, que llegue y la pase realmente bien. Claro, exactamente, y seguramente van a haber algunas contramarchas, ¿no? Que es lo habitual que sucede en estos eventos. Bueno, vamos a hablar de la vendimia en números. 965 artistas van a estar en escena. Entre ellos, ahí tenemos todo el detalle, 208 bailarines contemporáneos, 412 bailarines folclóricos, 30 bailarines con discapacidad, 52 músicos y cantantes, 230 actores, 15 acrobatas aéreos, que vuelve la acrobacia aérea y 18 acrobatas de piso. Me han dicho que los acrobatas, gente que está ensayando, son buenísimos. Dicen que es muy lindo lo que están haciendo en materia de acrobacia para esta vendimia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente placa. Esto es en tema, la verdad que mucha gente no va a estar en el escenario. 11.000 prendas de vestir. 11.000 prendas donde se ha rescatado, no solamente aquellos trajes que ya se han utilizado en otras vendimias, sino que también se han hecho trajes nuevos. 56 son las personas que trabajan para tener todo en condiciones y listo para el sábado. Un beso grande para las costureras, porque sé que trabajan y mucho. Muchísimo. Sé que nos ven. Exacto. Y que año tras año hacen una tarea silenciosa, pero tan importante, ¿no? Sí, aparte es lo que se ve, ¿no? Claro. A nivel mundial, porque es lo que llama la atención todos los trajes, todo el vestuario. 3.500 metros cuadrados de superficie cubierta, lo que implica 5 escenarios. O sea que vamos a ver 5 escenarios en forma simultánea, 5 puntos para acróbatas aéreos y 2 anillas para elementos artísticos. Tanto se habló, ¿no? En otras vendimias sobre esto, inclusive se acuerdan por el accidente que hubo de la grúa que se sacó y se dijo que si iba a evaluar en próximas vendimias, si iba a volverlo aéreo a la fiesta mayor de los mendocinos, vuelve este año. Bueno, esos son algunos de los datos. 17.500 espectadores por noche se esperan. No quedan entradas. No quedan entradas, aunque siempre hay un remanente de entradas que a último momento se pueden comprar. 800 metros cuadrados de cajas lumínicas, que es lo que es más tradicional y que son parte del patrimonio de la provincia. Y también van a haber muchas LED, ¿sí? Muchas cajas lumínicas LED, que esto va a ser también lo más llamativo e impactante. Impactante. En cuanto a los invitados, bueno, tanto se habla, ¿no? De quién va a venir a, justamente, a presenciar esta fiesta. No. Macri no viene. El presidente no viene. No va a venir. Solamente lo hizo en el 2015, cuando estaba todo el tema electoral muy parecido a este año, ¿no? En el mismo contexto, pero esta vez el presidente Mauricio Macri ya ha dicho que no va a venir a la provincia de Mendoza, pero va a enviar funcionarios. Ya algunos ya están en la provincia de Mendoza, inclusive con nuestra compañera Silvia Santos. Seguramente enseguida va a hablar Kerr, que es el que ha venido. Secretario de Vivienda de la Nación. Exactamente. Y hay otros que se espera su llegada. En cuanto a los gobernadores, por ahora van a dar el presente el gobernador de Jujuy y el gobernador de Salda, Juan Manuel Urtubey. Morales y Urtubey. Morales y Urtubey. Exactamente. Son los únicos que por ahora han confirmado su asistencia. Morales muy ligado a Cambiemos, el presidente, y Urtubey, bueno, que quiere ser candidato a presidente. O precandidato a presidente. Exactamente. No se sabe si va a venir con su esposa o con su hijita. Todavía eso, para todos aquellos que les gusta saber la farándula, todavía no se sabe. Bueno, y seguramente muchas figuras del ambiente artístico que también van a visitar la provincia de Mendoza con motivo de esto. Pero se esperan muchos funcionarios de las segundas y terceras líneas a nivel nacional que lleguen para justamente poner presencia a nivel de presidencia nacional.